No avanzar para retroceder o, en definitiva, para perder todo lo conquistado en estos 40 años de historia democrática en Andalucía. Sí, señor Espadas. Una cuestión. Sí. Mire, si es posible, creo que tenía una pregunta. Ah, ha visto. ¿Puedo preguntarle? No, que no tenía. O me van a cortar, como la señora pasa en red de España. No, yo preferiría una pregunta de algún periodista de algún medio, no hay ninguna. Juan Espadas, ¿le puedo preguntar? Perdone, perdone un segundo. El presidente andaluz, Juanma Moreno, le ha dicho que usted es el enviado de Sánchez, el delegado de Sánchez en Andalucía. ¿Qué es peor lastre? ¿Sánchez o la corrupción socialista en Andalucía? Y si usted me falta el respeto, sobre mi título universitario ya sabe dónde he estudiado. Alumno becado de excelencia académica y con beca en Estados Unidos también de periodismo. No sé qué ha estudiado usted antes, aparte de estar toda la vida en cargo socialista. Muchas gracias. Gracias por insultarme. Y de a esta hora, como usted comprenderá, yo estoy para atender a los periodistas que quieran alguna cuestión. He hecho una pregunta. ¿Qué es peor lastre? ¿Pedro Sánchez en estos tiempos de crisis con Argelia, subida de precios, subida de gasolina, o la corrupción socialista en Andalucía de los 690 millones de euros robados? No se ponga nervioso porque si hoy ha primado la educación y el respeto entre los que hemos participado en este debate, no ponga usted el contrapunto precisamente aquí donde hay profesionales de los medios de comunicación que lo que quieren en definitiva es informar. ¿Puede responderme a la pregunta, por favor, y dejar de faltar más respeto, que es un medio que tiene 5 millones de espectadores? No le falto al respeto a usted. Usted es usted el que me está faltando al respeto a mí. No tengo ningún problema en reiterar los argumentos que ya he dado en el debate en relación con esta cuestión, que son los que me han preguntado en este caso los distintos candidatos que han participado conmigo en el debate. Así que muchas gracias, buenas noches y nos veremos el próximo 19 de junio. Gracias. Pues así, con esta tensión final termina la valoración del candidato.